Con nada más y nada menos el regreso de mi Carlita Martínez, es un honor a la cocina, claro que sí, no solo es mi erco rico, el honor es mío compartir contigo la cocina. Bueno, vamos a hacer una receta que es típica de México, que son los famosos tacos al pastor. Obviamente en este país es muy difícil encontrarlos porque no hay trompo y no hay muchos de los ingredientes que tenemos en nuestra tierra. Vamos a hacer como lo que se puede hacer aquí en Estados Unidos. Perfecto, perfecto, yo soy tu ayudante, tú me dices aquí que vamos echando. Bueno, ahí te va, puerco, eso es con lo que se hace, la carne que vamos a necesitar, lo pueden hacer con pollo si prefieren así. Bueno, vamos a hacer el adobo con el que vamos a sazonar esta carne. Vamos a necesitar lo que son los chiles guajillos, que es este que tengo acá, no pica, mucha gente me pregunta, esto lo que hace es darle sabor a las recetas, ¿no? Lo que hacemos es que, mira mi técnica, le cortamos la cola, digo yo, la cola. Me está mostrando esta mañana, muy bien. Y hay que desvenarlo y sacarle las semillas, ¿ok? Con estas tijeras le vamos a sacar todas estas semillas y los vamos a poner a hervir. Eso, y los tenemos aquí así bien limpiecitos, ¿no? 15 minutitos para que se aflojen. Entonces, cuando ya están flojitos, aquí los ponemos en la licuadora, vamos a agregar lo que son ajos, achiote, que bueno, aquí también utilizan mucho el achiote nuestros compañeros caribeños lo usan también mucho. Le voy a poner comino, a mí encanta el comino y me recuerda a mi abuelita que en paz descanse. Y le vamos a agregar jugo de naranja o jugo de piña, como mejor prefieras, ¿no? Perfecto. Entonces, licuamos todo esto, muy bien licuadito, pero por cuestión obviamente de tiempo, les traigo uno ya hecho. Que es este que está aquí, ¿verdad? Aquí está, así es como queda, bien, bien licuadito para que se mezclen todos esos ingredientes delicados. Lo vamos a adobar. Adobar aquí, entonces. Lo puedes hacer con un día de anticipación y si quieres, pues para que quede más rico el saborcito. Para que absorba mientras más tiempo mejor, ¿no? Claro, bien. Ese marinado. Eso, lo metemos al refri y lo sacamos ya, si quieres, al día siguiente o unas horitas para que agarre más rico el saborcito de la salsa. Bárbaro. Y aquí ya tengo este, si quieres. Ok, te lo cambio. Como los hombres son los expertos en lo que es el grill, el asador y todo esto, tú te vas a encargar. Esa es mi tarea, venga, yo lo voy poniendo aquí entonces. Aunque también por tema de tiempo tenemos uno aquí adelantadito ahí llevando candela de hace rato, ¿no? Pero mira esta belleza. Y esos olores. Yummy. Qué delicia de olores, ¿verdad? Una maravilla. Todo lo que es ese achote, ese olorcito así ahumado que le da el achote y además el comino que le echaste, bueno, divino. Delicioso. Bueno, entonces, ¿cuál es el secreto de los tacos al pastor? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y la piña qué? ¿Verdad? Aquí está la piña. Ese es el secreto de los tacos al pastor. Aparte del adobo, algo que los identifica es que se les agrega, ya que lo tienes, la tortillita, le agregamos cebolla y cilantro. Ello. Y le agregamos piña, eso es lo rico, lo que le da ese sabor especial. La piñita. Obviamente tú ya le pones tu limoncito y tu salsita. Yo traje tres salsas diferentes, traje una salsa verde, una salsa bolcajeteada también con chiles espejalapeños y aquí traemos una de árbol. Que esta es la buena, con esta es la que me voy a comer yo el mío. Que esta chila de árbol, sí, plica. Que al que le guste el picante, bueno. Te voy a pasar las tortillas muy flaco para prepararnos uno. Muy bien, mi amor. Tú y yo vamos a... ¿La preparo? ¿La ponemos en la esquinita de allá? Aquí en esta. Así se hace en el México, ¿eh? Así mismo. Todo ahí juntito en la plancha, venga. Y me gusta también, ¿sabes qué? Echar la piñita en la plancha. Yo te abro un espacio aquí y me pasas un poquito de piña. Pues si quieres, le echamos... Ah, mira, aquí hay una ya flaco, si quieres. Ah, ok, aquí tenemos una ya. Ya, aquí hay una, pero bueno. La voy a calentar. ¿Listo? Le volteamos a ver si ya hay una por ahí para que yo pruebe. La mía con taco. Alan y Raúl dicen que se lo van a comer sin el taquito, ¿eh? Mira la belleza de ellos. Ahora, agreguemosle carnita a mi flaquito. Venga, vámonos. Venga. Venga. CC por Antarctica Films Argentina